Las injusticias, las nuevas brechas de la desigualdad, los desafíos en la desigualdad de género, la ciudad y los derechos, son los ejes temáticos del foro Equidad e Inclusión, que se realizará entre el 29 y 30 de agosto en la Sala Cuicacali de la Guam Iztapalapa, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. Conferencias magistrales, conversatorios y una exposición de carteles serán el espacio en que los académicos de las tres divisiones de nuestra unidad se reunirán para dar a conocer sus líneas de investigación y encontrar puntos de interacción para proyectos multidisciplinarios. Toda la información y el programa en el sitio web o si lo prefieres, sigue la transmisión por Facebook Guam Iztapalapa o por el canal de YouTube Guam Iztapalapa Oficial. No te pierdas el foro Equidad e Inclusión. No te pierdas el foro Equidad y 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 Inclusión.